Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella queja Quiere que la toque, pues Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trépate encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé